Os presentamos el nuevo Logitech UE BombBox, que es un altavoz totalmente nuevo, portátil, porque tiene conexión Bluetooth y además podemos hacerlo funcionar mediante baterías, que dispone de 6 horas de autonomía para hacerlo sonar donde queramos, y también conectado a algún enchufe para ponerlo, por ejemplo, en nuestro cuarto, en nuestro salón, etc. Cuenta con un peso que no llega a los 2 kilos, es compatible por Bluetooth, como decimos, con los iPod Touch, con los iPhone, iPad o cualquier tipo de smartphone. Además, tiene un diseño rugoso que va a evitar, primero, vibraciones que enmascare el sonido potente que nos ofrece, y además consigue que tenga un tacto mucho más agradable. Tiene un diseño, como veis, elegante, moderno, ligero, convirtiéndose en uno de los altavoces que más nos han sorprendido actualmente. Podréis encontrarlo en katwin.com ¡Gracias!